¿Quieres que tu bebé duerma cómodo? Busca pañales Dodot en Mi Pharma. Dodot Pañal Sensitive tiene un grosor menor al habitual para no causar molestias al bebé. El pañal cuenta con una loción que alivia y calma la piel en todo momento. Encuéntralos en Mi Pharma. No olvides darle a Me Gusta y suscribirte a nuestro canal.